El día de hoy nos encontramos aquí nuevamente en las calles de Maracaibo con una actividad que tiene un objetivo muy claro, que es salvar a Venezuela. Este movimiento que además ha nacido con el propósito de seguir impulsando y ser la voz de millones de venezolanos que hoy buscan realmente lograr y obtener unas elecciones libres, transparentes y verificables, unas elecciones presidenciales, que es lo que realmente necesita Venezuela para poder dirimir este conflicto. Pero además yo quiero aprovechar este momento para recordar que hoy también se cumplen hace ya ocho años de lo que fue el encarcelamiento injusto de Leopoldo López, que exactamente fue en el 2014, un 18 de febrero. Por todos los perseguidos, por todos los que hoy siguen siendo presos políticos, nosotros tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir alzando nuestra voz. No podemos realmente quedarnos brazos cruzados. La gente nos reclama y nos exige que sigamos con nuestro objetivo claro, que es salir de Nicolás Maduro, salir de toda la crisis que seguimos padeciendo todos los venezolanos. Y para eso hace falta algo muy, muy importante, que es la organización y la unión de todos los sectores, de todas las fuerzas, de toda la población. Y eso es lo que hoy con esta actividad queremos recalcar y queremos realmente ratificar nuestro compromiso de lucha por conquistar la libertad y la democracia de Venezuela. Mira, la realidad que sigue padeciendo el venezolano son los enfrentamientos que se están dando últimamente en el centro de Venezuela. La realidad que hoy siguen padeciendo los venezolanos es que nos tienen un poder adquisitivo que les alcance para poder llevar la comida a su casa. La realidad que siguen padeciendo los venezolanos es que siguen los hospitales sin insumos médicos y que cada quien que tiene que operarse tiene que llevar hasta la aguja, hasta el algodón, hasta el agua para poder llevar su operación a cabo. Así que eso nos dice que Venezuela sigue en una crisis muy profunda. Eso nos indica que Venezuela lo único que se le ha agudizado esta crisis social, política, económica que estamos atravesando. Y para eso nosotros tenemos que seguir con nuestro norte, con nuestro objetivo, claro, que es salir de Nicolás Maduro. Mira, el venezolano lo que está buscando y lo que está esperando es que nosotros hagamos esto, que estemos en las calles, que los invitemos, que los convoquemos, que los toquemos, que los sumemos. Hemos visto cómo los carros se han detenido para que los podamos escribir y salvemos a Venezuela. Creo que no hay algo y no hay una frase más bonita y más poderosa hoy como salvar a nuestro país, porque salvando a nuestro país nos salvaremos a todos nosotros por retener calidad de vida, oportunidades. Pues lo que estamos buscando, realmente un país donde todos los derechos sean para todas las personas y es lo que hoy estamos tratando de llevar nuestro mensaje. De decirle a la gente que hay esperanza mientras todos tengamos ganas de luchar. Que hay esperanza mientras nosotros sigamos con nuestra voz en alto por esos derechos, por los derechos humanos. Y que hay esperanza mientras todos nosotros sigamos aquí juntos, unidos, para sumar fuerza que pueda llevarnos a lograr esas elecciones que tanto buscamos. Pero para eso se falta una realmente agitación interna, que nos ayude y que vaya alineada con la internacional. Y así entonces poder lograr una vez por todas esas elecciones libres y transparentes y verificables. Siempre se ha activado, yo creo que la calle nunca se ha quedado tranquila. Y eso lo podemos ver porque a veces puede que nos vean a nosotros, pero luego está un sector, o luego están las enfermeras, o los médicos, o los sindicalistas. Siempre hay a los jubilados, siempre hay alguien que está protestando en Venezuela. Porque las cosas en Venezuela no están bien, no es lo que quieren decir. Que muchos hayan buscado la resiliencia para poder aguantar, porque estamos negados a irnos de Venezuela, eso es otra cosa. Pero no que las cosas están bien. Y por lo tanto seguiremos siendo muchos, como nos ven aquí, queriendo alzar nuestra voz para poder lograr lo que Venezuela realmente merece y necesita.